No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana. ¿Cómo fue ese primer chispazo, esa entrada? Muchos de nosotros empezamos por la radio. ¿Fue tu caso también, Abelardo? Sí, mi caso fue también por la radio. Yo empecé a los 17 años, era apenas un chico que estaba tratando de ubicarse en la vida y de, bueno, enrutarse hacia conseguir su pasión. Y yo jugaba con mi hermano cuando era adolescente a la radio. Y Dani, mi hermano, siempre era el operador y yo siempre era el operador. Y cuando me llegó el momento de entender, de asimilar que la comunicación era lo mío, pues me decidí. No me fue muy bien, la verdad, porque era muy chico, sin experiencia, sin preparación y con poco talento, pero con mucha pasión. Y entendí muy rápidamente, gracias a Dios, que si yo quería tener una carrera en esto, que era mi pasión de vida, pues tenía que prepararme. Por eso me identifico tanto con la labor que hacen acá en la voz y por eso, pues, tracé también una ruta en donde la enseñanza es fundamental. Y creo que el legado que nosotros podemos dejar como profesionales de la voz es precisamente ese, sembrar la semilla de la importancia de la profesionalización a través del conocimiento y a través de la preparación.